Bueno, mi nombre es Cristian Amarilla, soy subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Zárate y hoy vengo a la reunión del Consejo Local Asesor con expectativas de, bueno, profundizar el trabajo que se viene haciendo con el INTA, en el municipio de Zárate nosotros estamos avanzando en organizar a pequeños productores que puedan ganar escala y comercializar sus productos a precios justos con los consumidores de Zárate.